...entrar en su bloguio. Que en esta noche, general, no te estoy diciendo al amigo que me está escuchando, si existiera un amigo, no te estoy diciendo que tienes que quitarte, que tienes que ponerte, ni tienes que dejar de hacer, que tienes que... No, simplemente si tú le das la oportunidad a que Cristo te demuestre que Él es real. Si hubiera alguien, algún amigo que no le sirve a su nombre, que se atreva darle la oportunidad y probar al Cristo que yo predico, el altar está abierto para orar por ti. El altar está abierto para orar por ti. El altar está abierto para orar por ti, por su ilusión. Gracias. Y en un momento dado yo estuve sin fe y esperanza, y Cristo llegó a mi casa, a mi sala. Y se metió allí con arrepiento. A los 15 años senté al Señor, plena juventud. No me arrepiento, no perdí mi tiempo al contarlo, al aprovechar el máximo. Ahora, yo quiero hacer un llamado, y quiero ser el llamado de los amigos que están en pie, pero quiero hacer un llamado. Si alguien quiere arrepiento, puede pasar. Pero quiero hacer un llamado muy especial y específico. Yo quiero llamar a la gente aquí que realmente, que realmente, escuche bien, realmente quiera tener una experiencia de gloria. Cuando digo realmente que usted va a ponerse aquí, y usted va a provocar que eso de usted, esa experiencia que usted viene a usted, usted la hace en sí. Acuérdese que yo no tengo nada, yo no tengo poder, poder, si hubiera gente que tiene una experiencia, el altar está abierto. Vamos a bajar por ti. Una experiencia de gloria de noche. Los efectos de una experiencia de gloria es que no volverás a ser, no volverás a ser el físico, no volverás a ser la misma. Las cosas comenzarán a cambiar en tu vida, sin, sin de nada. Las cosas comenzarán a cambiar en tu vida, es bueno hermano estos muchachos que le digo tú pasaste por qué por dar el aporto al señor o por oración que dice por la doctor al lado aleluya esto lo hace la verdad es impresionante que cuando no hablamos de ningún tema malítico aquí en ciudad pero es que cuando se habla de su propia aleluya a su propia hace el efecto no fue el muchacho ha estado en el mejor paso y quiero decirte que estos caminos no son fáciles pero sabes que son mejores que los de la calle en la calle nadie es tu amigo tú lo sabes aquí puede ser que haya uno que otro te diga que es amigo y no lo ves también pero hay gente que te ama gente que en misa deseada porque yo estuve a ver aleluya en ese mundo donde por poco a ver me hacía de mucho dinero en la música y Dios me sacó negué todas esas cosas para estar con el señor yo creo que ahí sencillamente y tú realmente conmigo señor rey señor en el que vengo delante de mí solamente te permito que entres a mi vida y seas mi dueño total de muerte de la vida que arreglea y ayuda a cambiar en el libro de mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida en el nombre de Dios amén Dios mío señor en este momento te presento el de mucho señor tú no escuchaste señor señor yo simplemente te presenté ahora me toca a ti señor demostrar a ver que tú eres real señor yo realmente te pido que las cadenas 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 se rompan en esta noche que las cadenas se rompan en esta noche las cadenas las cadenas se rompan en el nombre de Jesús porque si él pasó aquí madre es porque él tiene un cambio si él pasó aquí es porque él te dio la oportunidad y si él te dio la oportunidad yo creo que tienes que aprovechar la maestro aprovecha y demuestra que tú no te vas te vas a ir en la mano Espíritu Santo de Dios sigue operando y trabajando que bueno dale un aplauso y le damos un aplauso a ti muchacha si le damos un abrazo ahí le damos un abrazo con el abrazo con el abrazo ahí al cielo decirle ese abrazo de parte del Señor aleluya porque fueron muchos los que me abrazaron así pero estaban planificando a tus espaldas mira sacarte del camino muchacho pero ahora tú andas comedrando ahora tú andas comedrando dime oh yes sonidos padre tu sierva ha experimentado lo que es la unción ahora no lengua ha sentido tu presencia pero yo te pido ahora que ya experimenta lo que es Colombia yo voy a quitar mis manos de sobre de ti pero es mi gloria la que te está tocando es mi gloria la que te está tocando viene un peso de gloria sobre de ti viene un peso de gloria sobre ti sierva prepara viene algo grande para ti tal lo que es padre y el modo de Jesús ella ha venido dispuesta a recibir una experiencia de gloria ahí está señor ahí está tu gloria ahí está tu gloria el señor te está quemando cielo por dentro es mi fuego es mi fuego siempre es mi fuego esa es mi gloria eso es mi gloria esa es mi gloria No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recibe, vuelo, el Espíritu de Dios. Recibe, vuelo, el Espíritu de Dios. Recibe, vuelo, el Espíritu de Dios.